¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva! ¡Viva, viva! Lindo poder empezar el torneo ganando. Si bien perdimos el primero y después nos fuimos a remontar, ganamos dos seguidos. Yo el anterior no pude estar por temas laborales y hoy pude venir y es lindo ganar. Ganar y jugar bien. Y de a poco nos vamos asentando con el equipo. Yo hacía tres, cuatro meses que no estaba entrenando. No estoy entrenando por tema primero de lesión y después laboral. Y la verdad que es lindo empezar a agarrar ritmo. Primero cuesta, pero bueno. Es un torneo largo igual. Sí, larguísimo. Aparte estamos jugando la FUECOM con el mismo equipo. Estamos jugando, yo juego un 35 del mismo equipo y en 43. Tenemos partidos toda la semana. ¿Tenés ritmo por lo menos? No estás entrenando pero tenés ritmo, ¿no? Sí, trato de mantenerme. No estoy entrenando lo que es fútbol. Pero sí trato de meterle gimnasio, estar siempre activo para poder jugar. Partidos siempre, contra culturales en partidos, salen partidos cerrados. Y bueno, fue un tiempo para cada uno, me parece. Estamos con un hombre menos y, quiera o no, esta cancha es chica. Igual, hacía un desgaste y se sintió. Hoy te tocó en tu posición. Hoy, por suerte sí, porque el otro día estuve como cinco días para recuperarme. Estuviste de nueve y hoy te tocó en tu posición, arquero. Igual, me parece que me quedo de nueve. Un empate, un malazo metiste. ¿Qué tal? Sí, no sé. El que lo digan los de afuera. Ya a mí me quedó... Acá el profe ya lo dijo. Me quedó picando y me gusta cuando se regalan así los arqueros. Para nosotros es importante seguir sumando como sea. Venimos muy justo con los jugadores. Estamos viviendo muy cortos por trabajo, por lesiones. Es más, yo no traje ni zapatillas ni botines. No iba a jugar hoy. Y bueno, para darle una mano a los chicos que eran pocos, estaban cansados, me cambié. A veces damos todo, decimos que gracias a esta pasión que nos mueve el fútbol, podemos seguir disfrutando un poco el aire libre. Si no estaríamos encerrados en cuatro paredes haciendo la vida adulta, que ya somos, ¿no? Claro. Yo tengo 46 años, ya. Para mí este es un cable a tierra y hay que aprovechar los pocos minutos que nos quedan en cancha al máximo. Con los nervios del debut, un equipo bastante nuevo. Venimos muchos jugadores, muchos jugadores. Nos sumamos ahora en la pretemporada. Y bueno, bien, dio resultado. Arrancamos a mediados de enero con la pretemporada. Muchísimo esfuerzo. Muchísimos días de 38 grados de calor. Haciendo pretemporada a las 3 de la tarde. Pero bueno, hoy están los frutos de todo ese esfuerzo. Hicimos un muy buen laburo físico. Si bien había muchos chicos nuevos, yo uno, hicimos un muy buen laburo físico y bueno, hoy se vio. Por ahí nos falta en lo futbolístico. Pero bueno, nada. Somos todos obreros. Hay que ponerse el overall y darle los dos tiempos hasta el final. Se empataron en un momento y supieron ganarlo. Sí, sí, costó bastante. Estamos jugando un par de torneos. Jugamos sábado, domingo y bueno, hoy lunes y nada. Es un grupo nuevo que estamos armando y jugando un par de torneos para conocernos. Así que costó, pero se pudo ganar. Se pudo ganar. Los errores que tuvimos fue que no supimos ganar bien el medio. Y ellos sí supieron ganar los espacios, subir ellos y nosotros no. Nosotros quedamos estancados con dos jugadores y perdíamos mucho el medio. Pero lo bueno que teníamos es el contraataque que teníamos. ¿Sentiste que es propio el desgaste físico que marcabas o porque no se pudieron dar las cosas? Un poco el desgaste y otro que todavía no estamos conociendo porque es un equipo nuevo. Así que en conjunto. La cámara es tuya, un aguante taller para la gente. Otro taller. ¡Aguante taller! ¡Aguante taller!